En mi cabeza voy pensando cómo hacer para encontrarte en un nuevo atardecer Llego a mi casa y no lo puedo controlar, y aunque termino vuelvo a comenzar Vamos por más, que nunca toquemos fondo Vamos por más, que todo sale redondo Vamos por más, seguimos tirando fuerte Vamos por más, que esta noche quiero verte Que esta noche quiero verte Hola, hola, que tal, muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa de Vamos por más Hoy estamos todos, hoy sí estamos todos Volvió él, el conductor también de Vamos por más Están los dos, así que prepárate para un programón Los presentamos a ellos, los recibimos con un fuerte aplauso A Diego Asteita y a Germán Ortiz ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Aquí está! ¡Es él! ¡Sí, señores! ¡Por fin! Y volvió, ¿eh? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pará! ¡Ahí estamos! No te quiero, no lo quiero abrazar porque no quiero que se rompa No me puede tocar nadie No quiero que se rompa Pero, o sea, pará, te cuento Diego, estuve, viste que este fin de semana estuve como así como un evento importante El de especialidad juvenil, qué sé yo Me encontré con un par de periodistas Y varios me dijeron Che, ¿qué pasa? Porque en Facebook solo vemos las fotos tuyas ¿Está todo bien? Y les tuve que mentir, les dije que sí, que está todo bien Sí, estoy vivo, vivo estoy, vivo estoy Me voy a sentar allá Vaya, vaya, vaya Salud, salud Ahí está, pero estamos felices Y súmese, súmese a la bienvenida del reinicio del querido Diego Asteita entre nosotros Estamos felices Querida locutora, estamos contentísimos Contentísimos, ahora sí somos los tres Ahora sí, ahora sí Yo ya estaba por renunciar Yo también, estábamos todos Yo estaba por renunciar Si no venía hoy Ya estoy de vuelta, buenas noches a todos Bienvenidos a esta séptima temporada Vamos por más Me rompí la clavícula jugando al fútbol Terrible, terrible Qué cosa, che Alguien quiso hacerme daño, pero Lo que no va a poder es hacerme dejar el fútbol, porque todos intentan, pero no Voy a seguir jugando hasta el día en que... Bueno, veamos Muy bien, querida locutora, nos da los contactos y yo me voy a sentar y ya nos vamos acomodando Porque hoy tenemos una invitada de un target superior Tenemos varios invitados de un target superior, eh Ojo Y columnistas, columnistas, sí Ojo, columnistas Tenemos nueva columna que a mí, yo la esperé un montón esta columna, eh, porque me encantan Los libros, así que va a estar buenísimo Quedate ahí porque el programa del día de hoy... Buenísima, no, no diga eso, que queda feo Ah, eso lo dice usted, yo no sé Ah, muy bien, perfecto, muy bien Yo me voy a sentar, ¿sí? Bueno, muy bien A vos que estás mirando del otro lado te digo que nos podés escribir a través de nuestras redes sociales Arroba B por MTB ahí en Twitter Si no, en Facebook nos encontrás por Vamos por Más Recordá que el por es una X Y si no, también espero tu mensajito a través de WhatsApp, foto, video, lo que quieras Lo haces escribiendo al 1522751978 Recordá que si estás en el interior, marcas el 011 Y si estás en el exterior, 54911 Ahí seguramente lo tenés en el graph Pero queremos recibir tus mensajes al igual que la semana pasada La gratitud por el retorno del querido Diego Asteita Esperamos que realmente se establezca el contacto con nuestros queridos Bueno, hoy, no dijimos al principio, pero tenemos lunes de huella Es una de mis... Lunes no, martes Yo sigo con los lunes enganchadas Señora, cambiamos de día, estamos los martes Chicos, ahí estamos, estamos todos los martes a las 19 Hoy, lunes de huella, ¿eh? Un libro, una película ¡Otra vez! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos, corten, corten! Bueno, martes de huella Ponchame, ponchame A ver ¿Sabés qué me pone nerviosa? ¿Sabés qué me pone nerviosa? La cámara tan cerca Acá, director Ese es el punto Mirá, acá A ver Acá, para que se vea que es verdad Lo tengo que mostrar así porque no puedo dar vuelta la mano Ahí Ahí, no, no, estamos en martes, ¿eh? 7 y 5, 14 Yo también tengo el celular por acá Televisión verdad Bueno, no importa, televisión verdad, ese Bueno, el punto es que... Córranme la cámara más para atrás, por favor Bueno, basta Martes de huella Martes de huella, un libro, una película, un personaje que marcó huella en nuestra invitada del día de hoy Que ya te voy a presentar, ¿te parece? ¿Qué invitada? ¿Qué invitada, señores? ¿Qué invitada? Es hija, nieta y bisnieta de pastores Trabaja para especialidades juveniles junto a su esposo Proveyendo recursos y capacitación para líderes de Latinoamérica Está casado con Lucas Leite y es mamá de Sofía y Máximo En mayo salió a la venta su nuevo libro, Belleza del Interior, 22 consejos para embellecer tu carácter Hoy nos visita en Vamos por Más y recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a Valeria Leitz ¡Bravo! Valeria Leitz, entre nosotros, señores Una cosa impresionante Bienvenida Hoy hacemos un salto en nuestra experiencia de conductores de la televisión Estamos en un nivel Yo estoy un poco fuera de ritmo, así que lléveme despacio Yo le digo que vamos ¿Por ti? Hoy hemos... ¿Por qué estamos entrevistando a Valeria? Y por primera vez, parece ¿En la televisión? Yo no puedo entender cómo puede ser que la televisión mundial todavía no haya entrevistado a esta mujer Yo te digo que llevo al cielo y reclamo Corona por esto Por supuesto, esto va con piedras y toda esa historia, qué sé yo, una cosa impresionante Manera de disputar No, no, pero así con todo Una cosa impresionante Bueno, bienvenida Ya está, ya está De vos no te voy a hablar ¿No me vas a hablar? Qué alegría tenerte acá, no, no, no Una cosa impresionante Muy bien Qué bien, qué bien, ¿no? No, no Primera vez en la televisión Y a Valeria ¿A quién nos toca? Lunes, viernes, jueves, martes Nosotros somos dos privilegiados Dos privilegiados Somos dos privilegiados Somos dos privilegiados, totalmente Bueno, gracias por venir a Vamos por Más Un gusto, ahora ya me siento en casa Y está bien, así tiene que ser Así es, así tiene que ser Así vamos por más Estamos tan bien que no nos podemos ni mover algunos de nosotros Sí Pero bueno, ya se va a recuperar este caballero Sí, acá estamos, acá estamos Un día especial Tu vuelta, nuevas columnas No, está de todo Es una cosa Más que honrada No, no, totalmente Muy bien, te invitamos Bueno, sabés que teníamos estos años Estos últimos dos años Tenemos un nuevo formato Y estrenamos en estos años Uno que se llama Huellas Y ya lo sabés Porque te pedimos que nos compartieras Algunas huellas de tu vida Algunas de esas cosas que dejaron marcas en tu vida Sí Entonces queremos empezar con cuál Tenemos el libro El libro Vamos a ver con el libro El libro Vale tiene el libro nuevo también Ahí, mírelo Libro Libro Bueno, pero es nuevo Es el primero Es nuevo Es el primero y es nuevo Lo mencionamos en la presentación Colaboré otras veces en otros libros Pero es el primero El tuyo solita Pero esta no es la huella No, no Bueno, eso dejó huella Esto es la huella Surcos En el asiento de mi escritorio Surcos Contanos un poquito, vale esto ¿Del libro o de la huella? No, del libro ¿Quieres entrar con el libro? Muy bien Ese es el, como dijo Germán Es mi libro nuevo Salió el mes pasado En mayo Para mi cumpleaños Así que fue toda una sorpresa Y se llama Belleza anterior 22 consejos Para embellecer tu carácter Y si lees adentro La dedicatoria Creo que resume muy bien Lo que dice En la primera parte Dice Ahí abajo Exacto A quienes buscan más allá De lo que ven los ojos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué espectacular! Sí, está basado en Galatas 5 Que es habla de los frutos Del Espíritu Santo ¡Qué bueno! Y los 22 consejos son Tocándonos 9 frutos ¿No? Dos o tres consejos Por cada fruto del Espíritu ¿Es un libro especialmente Para chicas? ¿O no? La verdad es que Cualquier persona lo puede leer Los frutos del Espíritu Santo Para todos aquellos Que creemos en Cristo Jesús Y creemos que el Espíritu Santo En nosotros Tiene ese poder Que el Señor nos prometió Tenía en mente Chicas No muy chiquitas Chicas más o menos 18, 25 Por ahí Pero la verdad es que Es leíble Para cualquier persona Sí Bueno, muy bien Tiene maripositas Y flores Espero no intimide a los varones ¿A qué le podemos dibujar Una pelota de fútbol? Bueno, pero eso tiene que ver Porque la conclusión Tiene que ver Con la mariposa El tallo Y la flor Entonces Tiene un porqué Esta etapa Es la conclusión final Todos tienen que comprar el libro Para enterarse Cuál es el sé porqué Totalmente Totalmente Tomar los 22 Los 22 consejos Ahí está Mirá, mirá La chica del programa Tiene ganas de leerlo Bueno, más allá de eso Hay otro libro Este libro Habrá marcado huella Mientras lo hizo Pero hay otro libro Que marcó huella En la vida de Valeria Y es el libro Alabanza a la disciplina De Richard Foster ¿Qué te parece Si empezamos Con esta primera huella? Alabanza a la disciplina De Richard Foster ¿Te lo leyó? No Ahora creo que tiene otro título Si no me equivoco Celebración de la disciplina Creo que se llama así Exacto Porque ese título Inclusive Ahí lo están mostrando en pantalla La etapa es la vieja Así que tiene una nueva etapa Tiene un nuevo nombre Pero ese es el libro Creo que fue uno de los primeros libros Que justamente me hizo Empezar a pensar en esto De las disciplinas espirituales Es el libro Ahora de la oración De la meditación Del ayuno Y me falta uno Y de la lectura de la palabra O sea, del estudio de la palabra Entre otros Entre otros, sí Pero esos son los Como los que Me empezaron a Como a despertar Esta pasión Que todos los cristianos Deberíamos tenerla Pero esa pasión Por lograr Esa comunicación Más íntima con el Señor A través de esa disciplina Entonces ese fue un libro Que Creo que me lo introdujo Introdujo Chris Shaw Él estuvo aquí Sí, he estado ya varias veces Varias veces Sabonado En el seminario De la PAM Porque lamentablemente Y perdón que lo haga largo Cuando antes que eso La verdad es que No teníamos No tenía mucha cultura De lectura Y lamentablemente Es una enfermedad Que hay en Latinoamérica Y si algo pudiera Comunicar hoy Tenemos que leer Tenemos que leer Hay tanto ahora para leer Que me siento que no me alcanzan El tiempo Los segundos A partir de este libro Te volviste una lectura Una lectora más Yo te quería preguntar ¿Cuándo leíste el libro? ¿En qué momento de tu vida? Tenía 18 19 Por ahí 19 creo Por ahí Más o menos Había terminado la secundaria Y había empezado ya A estudiar Y me metí en el seminario En el Instituto Bíblico Buenos Aires Y hasta ese momento No eras una lectora No, lamentablemente no Había leído ya varios libros Que me habían gustado mucho Pero creo que también Fue una época De la vida especial Que uno empieza A comprender otras cosas Me había gustado mucho Discípulos De Juan Carlos Ortiz En la iglesia Donde yo era parte Acá en Argentina Era el manual El libro, claro El manual Espero que todavía Lo siga haciendo Y había leído Algunos otros Que me habían llamado Mucha atención Pero creo que este libro Me marcó Porque todavía lo leo Todavía Es un libro de consulta Es un libro de consulta Para volver a mirarlo Una vez y otra vez Constantemente A partir de este libro Por ejemplo Me encantó La oración De Phil Jansi Es otro libro Que es espectacular Entonces es como Que uno puede agarrar Cada una de las De las disciplinas Y empezar a buscar Material que tenga que ver Y así me ha llevado A leer ¿Hubo una disciplina especial O alguna disciplina especial Que vos dijiste esta La verdad que la descubrí Me encantó A partir de ahí Me tomé contacto Con esa disciplina Sí, totalmente La meditación Porque O sea La meditación Como palabra específica Era como la trascendental La que todo el mundo Se pone a meditar Y no me había puesto Pensar en que la meditación Es más Es cuando estás en silencio Con el Señor Y que dejas que el Espíritu Santo Realmente te responda Lo que uno está Lo que uno está preguntando Lo que uno está Por lo que uno está orando Ahora Qué cosa difícil En este mundo de hoy Por lo menos En esta ciudad de Buenos Aires En esta Argentina de hoy Detenerse un ratito Quedarse quieto ¿No? Hacer silencio En la Argentina Y en todo el mundo En todo el mundo Sí Es terrible Aparte todos los pensamientos Que se te vienen Todas las cosas Que tienes que hacer Como mamá Todas las cosas Que la comida Que la ropa Muchas cosas Que interfieren Exactamente Que hacen como Como interferencia Tal cual Pero es como un proceso Hay que tratar De justamente De ser disciplinado Y de resistir Y de pasar por encima Esos minutos Porque a veces uno intenta Se queda dos, tres minutos Vienen los pensamientos Y dicen No, tengo que arrancar Porque se me hizo tarde Es que es un combo Porque no es nada más Ok, voy a meditar Sino que uno Tiene que La disciplina tiene que ser En el separar el rato Y en ese rato Uno ora Uno medita En lo que estudió O lo que leíste Para estudiar Entonces es un combo No puede estar uno Separado del otro Bueno, podés no ayunar En ese momento Pero es La meditación La oración Y el estudio de la palabra Tiene que ser como Como parte de todo Poster dice algo interesante En ese libro Que es que Las disciplinas No pueden ser tomadas Como un fin en sí mismo Sino como un medio Un camino a Un camino a A este encuentro Profundo con Jesús Con Dios ¿No? Sí, absolutamente Tiene que ser No es que Ay, qué mal No oro tres horas Es un día Podés orar una hora Otro día podés orar diez minutos Otro día Es una relación O podés orar veinticuatro horas O podés orar veinticuatro horas Por supuesto Eso también Porque uno ¿Qué es orar? Es estar en comunión con Dios Si hay un espacio En particular No, uno va manejando Uno va lavando Es constante El espíritu Constantemente está Lo lindo es cuando uno comprende eso Como una relación A la que puede echar mano A varios medios Para enriquecer esa relación Totalmente Y parte de esto Es lo que tiene que ver este libro ¿No? Porque mi idea es Yo no estoy diciendo Los frutos del espíritu son estos Y estos son mis consejos Y ahí se acabó No, es un punto de partida En reflexionar Cómo el Espíritu Santo A través de esta oración Y esta meditación Nos habla Para desarrollar esa parte ¿No? Porque a veces Nos cuesta entregar Al Señor ciertas cosas Y bueno Teniendo al Espíritu de Dios En nosotros Esos frutos tienen que ser visibles Y no es que estoy diciendo Ay, tenés que hacer esto y así Sino Cómo podemos Cómo podemos entrar en un disfrute De esa relación Exacto Creo que es un desafío precioso El hecho de que podamos Incorporar la idea De disfrutar a Dios Totalmente Como el que disfruta Una buena amistad O una buena relación de pareja ¿No? Por ese lado No, arrancaste hablando De la lectura Y vos y Lucas Recorren Latinoamérica Recorren gran parte del mundo De uno a diez ¿Cuánto leen hoy nuestros jóvenes? ¿Cuánto ves vos que leen? Bueno El que más viaja es Lucas Pero por sus comentarios Quizás es un cuatro Bueno Sí, yo creo Aprobamos ahí nomás Sí Aproban ahí nomás Aproban ahí nomás Y el tema principal de la lectura También es Cuando no hay educación No hay comprensión de la lectura Y cuando no hay comprensión de la lectura No tenés ese gusto por leer No te atrapan No te convencen Entonces es como un poquito Un círculo vicioso Que la iglesia tiene que ser parte De un romper ¿En serio no? Qué bueno Bueno Y en línea de eso En línea en que estamos Con esta historia de la lectura Ahí tenemos a otra amante De la lectura ¿Sí? Que es encargada De promover la lectura ¿Por dónde va? Así que Hoy estrenamos columna Hoy estrenamos columna Con la querida Karu Que nos está presentando Una panelista De un target superior Un lujazo Hoy tenemos un lujazo acá A mí me encanta leer Yo reconozco que en mi familia No somos muchos Entramos en el cuatro Pero a mí Yo no sé por qué Siempre me encantaron Este mitad de los libros Así que esperé muchísimo Año tras año Me decían que venías Pero por fin Este año La tenemos Se hace rogar Se hace rogar Para quienes no la conocen Ella se va a estar encargando De recomendarnos libros Es una de las encargadas De certeza Trabaja ahí Y es la esposa De Germán Ortiz Así que Vamos a ver Que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Y acá la tenemos con nosotros Daniel Ortiz Gracias Bienvenida a Vamos por Más Muchas gracias Bueno y Es un gusto estar acá Y poder compartir Mi amor por la lectura Espero compartirlo En cinco minutos A todos transmitirles Mi pasión Y darnos ganas de leer Estos libros Y darles ganas de leer Antes que nada El libro de Valeria Que es espectacular Ya lo leí Y me encantó La verdad es que Es un libro fresco Muy Con mucha sabiduría Y que hay que leerlo Muy bien Ahí tenemos la primera recomendación Entonces El libro de Valeria Leis Belleza interior Belleza interior 22 ¿Cómo era? Consejos Consejos Ahí está Me encantó El título ya está bueno Tiene glamour Tiene glamour Aparte cuenta secretitos De familia Cosas Que están buenas Saber Porque animan a otros A crecer Muy bien Primer libro ¿Es este? Bueno Sí Traje Vos hablános que yo te lo muestro acá Si la gente Sermón del monte Empezamos con lo pesado John Stott Un autor Un referente bíblico Traje dos Uno chiquito y uno grande Para que no se asusten Y el que todavía no lee mucho Porque este traje Viene como 300 páginas Empiece por el otro Sermón del monte Es un libro súper actual Que todos tenemos que leer Porque habla de cualidades Y características del cristiano Del discípulo Del que quiere seguir a Jesús Y tiene todo lo que nosotros necesitamos anhelar Hoy en día Y sobre todo el tema de la justicia Y bueno Súper interesante para leer Los que no se animan a empezar con un libro tan grande Tienen desafío del liderazgo cristiano Que es para los líderes que están desanimados Desalentados Estancados Y también tiene un capítulo especial para los jóvenes Está bueno que vengan así libros Para los que les gustan leer Así como más amplios Y chiquititos De tipo de bolsillo Los que les gusta leer en el colectivo Pero ahí Por Twitter Póquer Cada vez que yo no me animaba a leer Stott Pero empecé con uno chiquitito Y me súper entusiasmé Entonces de ahí pasé al otro Así que los animo porque Parece re complejo Es un autor que escribió Cruz de Cristo Cristianismo básico Libros así Interesantes Pero que parecen difíciles Pero no son difíciles Bien Acá tenemos otro Que dice Vamos por este primero Ah bueno dale Universidad Un desafío a la iglesia Bien También chiquito Hoy en día Chiquito Es fácil de leer Chiquito pero súper práctico Es excelente Porque tiene muchísimas cosas prácticas Para que la iglesia pueda trabajar con los universitarios Es un autor Pedro Blaus Que trabajó por más de 20 años con universitarios Hace células de estudio bíblico en las universidades Entonces la tiene clara Nos sabe hablar con consejos prácticos Y ya probados de cómo evangelizar Y acercar a los universitarios a la Biblia Y al Dios de Jesucristo Entonces es un libro muy Y aquí en la Argentina Acá en la Argentina Sí Con el ministerio de Abúa Ideal para todos aquellos que trabajan con universitarios Ahí vamos enlizando Yo tengo chicos que son de ahí Así que ideal para ellos Y a los que les gusta leer Y a los que no también Porque miren Es muy chiquito Muy muy chiquito Se lee fácil Yo creo que se lee fácil A ver Si tengo un poco de Dame 100 gramos de un libro Mirá Contesta preguntas como ¿Qué necesita el estudiante Para evangelizar en la universidad? Bien ¿Cómo hacer misión en la universidad? Sugerencias para organizar proyectos y actividades Métodos para estudiar la Biblia? Ideal, ¿eh? Para aquellos que están ahí Evangelizando en la universidad Está bueno este libro Bueno, ¿y el último? Tenemos el último El último ¿Cuatro solos? Quiero más Ay, bueno Quiero más Bueno, este último dice Lo mejor de Dios para tu vida ahora ¿Sí? A ver este Jim Burns Un referente del Ministerio Juvenil Valeria lo conoce Estuvo en varias Convenciones Cumbres ¿Y por qué elegí este? Y no otro Porque me da pena Que el título No comunica Toda la riqueza Que tiene adentro Ajá Pero pasame un ratito El machete ¿Te pasó? El título Lo mejor de Dios para tu vida ahora Y uno Cuando lee esto ¿Qué piensa? ¿De qué puede ser que te hable? Éxito De lo que Dios quiere Para mi vida Del éxito Del matrimonio Puede ser también Del elegir a la pareja Las cosas de ahora Perfecto Bueno, por ejemplo ¿Cómo saber si estás enamorado? Ahí está ¿Por qué esperar Hasta el matrimonio? Sí ¿Hasta dónde llegar En el noviazgo? Ah, es un libro Para pareja Para enamorado No, no Es que no le piciaron En el título Porque justamente Habla de esos temas Y habla de otros Pero está enfocado A todo líder juvenil O a todo joven Que quiere ver ¿Qué dice Dios ¿Qué dice Dios Sobre estos temas? Y me encanta Cómo lo aborda Jim Burns Y aparte Después de cada capítulo Tenés Cosas para chequearte vos Y cosas para trabajar en grupo Una tarea para lograr Sería Perfecto A ver Diferencias hombre y mujer La presión del grupo En cuanto a lo sexual Y después a lo último Los capítulos Drogas Drogas Alcohol Pornografía Homosexualidad Masturbación Embarazo adolescente Abuso sexual Todo eso en este librito Todo completito La capacidad de condensación Increíble Está todo comprimido ¿Por qué complacerse Con lo bueno Cuando podemos encontrar Lo mejor? Así termina Jim Burns El libro Bueno Gracias Buenísimo Te esperamos más seguido Te esperamos más seguido Bueno Ella nos va a traer siempre Una vez por mes Cada dos meses Por ahí Recomendaciones Libros de certeza Así que Un placer tenerte acá Y seguimos con ahí Muy bien Denle a ustedes un aplauso Un aplauso No puedo aplaudir Una cosa impresionante Pero No te quiebres No te quiebres Yo fui el único Que no te aplaudí Ay no No me di cuenta Es más Me abrazaste Después me dio miedo Bueno Vamos con la segunda huella Siguiente huella La segunda huella Nos quedaron Me quedaron algunas cositas De la huella inicial Pero vamos con la segunda Porque el tiempo Seguramente vamos a seguir Enganchando cosas El tiempo pasa La segunda huella Tiene que ver con Una peli Una peli Una peli Tengo que confesar Que yo no la vi entera No la vi entera Me río porque parece loca La película es Jerry Maguire Con Tom Cruise Tom Cruise La chica no me acuerdo Cómo se llama Pero es conocida Es la de Bridget Jones No No es la de Bueno Tiene millones de películas Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Su nombre Y qué querés que te cuente Con por qué No por qué Esa película No por qué Contanos un poquitito El argumento De qué trata Bueno El por qué Tiene que ver Sí Es el de Show me the money Y el de No complete me Me complementa No que todos lo ponen Después en miles de películas Es el por qué El argumento Porque él es Un representante Deportista Súper exitoso Que quizás es el mejor De la empresa Siempre compitiendo con otro Pero es el mejor Y de pronto se da cuenta Que lo que está ofreciendo El servicio que está ofreciendo No es completo Que no es Todo lo que él puede hacer Que está realmente Robándole a la gente Con su trabajo Bueno Pero No muy Personal Y entonces él hace todo Una noche Que no se podía dormir Pensando en esto Hace todo como un escrito Y le parece espectacular Lo imprime un montón Y los manda a todos sus compañeros Y al día siguiente Se queda sin trabajo Porque La empresa lo que quiere Es hacer plata Resultados Me gusta porque De 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 un Intento moral Este fuerte Del cual Él se siente orgulloso Y en realidad Todos lo aplauden Y lo felicitan Por lo que ha escrito Este Se encuentra en la ruina Después ¿No? Y una sola empleada Lo sigue Porque Lo apoya Y cree en sus valores Y ahí empieza Su historia De Seguir manteniendo Estos valores Pero Este Haciendo el trabajo Con toda la dificultad Que se le presenta A partir de ahí Sí porque se queda Te queda sin ingresos Claro Sin ningún deportista Solo uno Y eso es el show Show me the money Claro ¿Y qué es lo que te Te marca la película? ¿Qué es lo que te deja Una huella en la película? Bueno Básicamente eso ¿No? Que él Que su Su convicción Lo hace dejar todo ¿No? Finalmente Primero como medio inconsciente Pero después Él decide Seguir adelante Con esto Bueno Primero Quizás porque lo Echan y se queda sin nada Pero él sigue con esta Con esta convicción De dar una atención A su cliente Más allá ¿No? De realmente poner el corazón Algo más personal Algo más humano Mucho más personal Más humano Y bueno Y en el medio está La historia romántica Que a toda mujer Nos hace quedar pegada A la pantalla Con la empleada Que se va Que se va con él Con la empleada Con la que se va con él Esa exactamente La persona que cree en él Y finalmente juntos Ahora es difícil A veces jugarse por valores En una sociedad Que Tiene antivalores ¿No? Es difícil jugarse por valores En todo sentido Cuando algo te desafía Sea valores morales O O que sabes que tenés que Dar un paso más allá Que tenés que Salir de tu lugar de confort Salir de tu lugar de confort Y sabes que Perdón que vuelva siempre lo mismo Pero el libro Tiene que ver con eso En mi vida Y por eso decía Que el libro dejó huella En mi vida Porque Lucas es la persona Pública Mi esposa ¿No? Entonces Yo estoy muy cómoda No siéndolo Y la verdad Que estas cosas De la exposición No es lo que más me atrae No es con lo que soñé Cuando era chiquita ¿No? Y estaba muy cómoda Y en mi parte de meditación El señor me dice Vos me decís Que mamás de todo Pero no No te salís De lo que Ya conoces De lo que ya sabes Y cada cosa Y cada cosa que es Nueva que viene Lo rechazás Entonces dije Ah señor Yo voy a tomar ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Sí El estandarte M aquí No es que escuché Una voz Que me hablaba No hay nada Sino que sentí Mi corazón Que yo estaba muy cómoda Que qué más tenía que hacer Y cuando alguien Tiene que hacer algo más Sabés que se viene La incomodidad En muchas cosas En que dirán Si es que es público O qué va a pasar Si tengo que dejar algo más O si no voy a tener Tanto tiempo Y no Recorrer terrenos nuevos Sí Sabés que viene algo más Y salí de ese momento Y no me acuerdo Si fue ese mismo día O el día siguiente Y Lucas viene Y me dice Quiero que hagas este libro Porque él me lo propuso No fue que yo dije Ah me voy a poner a escribir Sino que él me dijo eso Lo cual me honró Por un lado Porque la persona Que más me conoce Me pide que escriba Sobre los frutos del espíritu Es como que Ok Está bien Qué bueno Y mi primer respuesta Fue no No, no, no Porque después yo sé Lo que viene Entrevista de radio Y televisión Y televisión Hola Después Germán y Diego Me van a pedir Que vaya A hacer preguntas Y vos Sí, sí Aparte Verdaderamente Y quizás es otro tema Para otro programa Cuando alguien Es muy conocido O reconocido Como le pasa a Lucas En muchos lados Piensan que yo Tengo que ser igual O tengo que hablar igual O tengo que portarme igual O tengo que tener El mismo conocimiento Y eso a mí me intimida un poco Pero entonces Como yo no había hecho esto Yo le dije Está bien todavía Lo voy a hacer Y tardé un año En realidad En escribirlo O sea Lo puse en el freezer Y dije No, seguro que voy a zafar De alguna manera Pero no Y realmente Cada uno de esos puntos Lo hice con mucho respeto Al público Porque sé que El señor Al fin y al cabo Me puse en una situación Particular Que quizás no todos Pueden estar Y que yo tengo que ser Responsable con esa parte También Y Pero también me molesta Un poco cuando veo Que las esposas De algunas personas conocidas Hablan mucho Porque tienen la posición Nada más Pero Esta cuestión De ser esposa de Claro, exacto Entonces lo hice Con mucho, mucho respeto Pensando en las personas Que lo iban a leer Y espero que se interprete De alguna manera En cada una de las páginas Que lo lea a las personas Porque la verdad Es que fue una experiencia Muy linda Personal Pero ahí En función de lo que contabas De la película Y lo que contabas De tu experiencia personal Hay un desafío Para salir de los lugares De confort ¿No? Dios quiere sacarnos De ahí ¿No? ¿Por qué? ¿A vos por qué te parece Que parece un modus operandi De Dios ¿No? Sí, totalmente Es que ¿Quién puede estar En la presencia de Dios Y salir igual? O sea, el Señor no nos va a decir Ah, llegué a tu vida Para que te quedes como estás Es al revés Siempre dijimos que el Señor Llega a traer el cambio Y si nosotros No hacemos nada al respecto Todos tenemos pasiones diferentes Interesos diferentes Ustedes con la televisión Otras personas Se hicieron en política Alguien más Era con niños de la calle Entonces Si nos quedamos Tal cual fuimos siempre Entonces ¿Qué sentido tuvo? O sea, nos quedamos Con el regalo del Señor De una eternidad feliz En el más allá O estamos acá En la posición que estás En el lugar que el Señor Te puso para hacer algo más Para ir por más Y no podés Para ir por más Vamos por más Entonces no podés entrar Y estar en la presencia del Señor O el día O a veces O como sea Que el crecimiento espiritual De la persona Y salir igual Entonces ¿Cambio? Salirte de la zona Creo que es propio también ¿Verdad? Porque el Señor Nos motiva un desarrollo Oye, un crecimiento Hasta llegar a la estatura de Cristo Y se supone que no Si nos quedamos quietitos No sé En el metro y medio Que tenemos No vamos a crecer En la estatura de Cristo Es como parte Natural me parece El desarrollo nuestro Y más fácil es quedarte Como estás ¿No? Entonces Por eso tanto que escuchamos Quizás hablar de los que calientan sillas Y no hacen nada Pero es porque realmente Tiene que ser algo interior Pero también es más gris Sí Che, ¿te puedo hacer una pregunta íntima? No, no es tan íntima No es tan íntima ¿Con qué valor te costó luchar más? Como... Vos fuiste una joven cristiana ¿Verdad? Sí Por ahí te costó Te lo pregunto Como para Quizás podés animar A algún chico A algún joven Que nos esté mirando Y decir Bueno, me costó mucho luchar Contra la mentira Contra tal cosa Y me sentí frustrada En aquel momento Porque me quedé sola Por Mantenerme firme Por mi bandera O por algunas cosas Deberías haberme mandado la pregunta No Se me ocurrió ahora No, no Creo que Puedes ir paso Puedes ir paso No, no Estás bien Germán me conoce De cuando era chiquita Y Yo me crié En un hogar cristiano Como dijo La locutora Desde mis abuelos Mis bisabuelas Entonces siempre fui muy buena Siempre fui la nena buena ¿No? Entonces creo que Lo que me costó Es justamente Tomar los desafíos Porque yo ya estaba Me portaba bien Hacía todo lo que decían Los sí Los no Claro, tenía alguna cosita En el medio Pero no era grave Entonces Era muy rodeada De aceptación ¿No es cierto? Porque para el medio Hizo la chica ideal Digamos Sí, sí, sí La verdad es que Se porta bien No dice nada Trae buenas notas De la escuela Bueno, eso Sí Nada, siempre me han dicho Que era muy rebelde En mi casa Pero fuera de mi casa Siempre era la nena buena Era la hija del pastor Así que me comportaba Como la hija del pastor No me sentía como Alguien Estereotipa No, no, no No era que yo decía Ay, bueno Afuera soy una cosa Y adentro otra Yo como me portaba bien Regularmente Pero no hacía nada más Entendos O sea, no me jugaba por nada Era hasta antipática En ese sentido ¿No? Porque no No era que Cuando aparecía el desafío Le ponía Sí ¿No? Porque era como que No, así está bien Hasta acá está bien Por eso te digo que Cuando encontré esto Del libro De las disciplinas Es cuando empecé Ahí a experimentar Un poco más De qué es lo que Realmente Dios tiene Para mí ¿No? Y eso de que somos Nietos o bisnietos De Dios Eso es Uno dice Ah, no La teoría está muy bien Pero uno lo Realmente a veces Se vive así ¿No? O sea, yo estoy bien Mi familia está bien Entonces No luché con alcohol Con bailar Porque no lo hacía ¿No? No lo hacía Porque No, venía un rayo Del cielo Pero Pero sí Pero sí Creo que Tampoco era radical En mi amor A ese señor Dentro de la espiritualidad En mi pasión Hacia él O sea, estaba Calmadita Entonces creo que Eso fue lo que más Más me costó Y todavía me cuesta O sea, porque Siempre el que dirán Es grave Y creo que eso También es orgullo Claro ¿No? Uy, voy a estar en YouTube Ahora qué van a decir De lo que dije De lo que no dije Y lo mismo con amigos 20 millones de personas 20 millones De ahora en más De ahora en más En toda Latinoamérica Está todo perfecto Está bárbaro Está saliendo bárbaro Y todo lo que decís Está buenísimo Y muy entretenido Que es lo importante ¿Cómo puede ser Que sea la primera Entrevista de Valeria? No se puede creer Muy natural Muy como si nada Pasara Qué injusticia Es verdad A mí me costó un montón Y bueno Y ella ahí Se sienta y listo Ya está Pero bueno Te dije que teníamos Un programón En el día de hoy No solo tenemos a Valeria Sino también La tuvimos a Dani Ortiz Recomendando libros Y tenemos otra columna más Que es la columna Que nos hace jugar A todos en vivo Impresionante ¿Te animás vos A jugar en vivo? Porque lo tenemos No sé si Diego No sé si Diego Se va a poder mover mucho Está con parte de enfermo Pero por ahí Vale puede jugar Germán también Ahí nos tenemos a todos Quiero que lo recibamos Así como saliendo Como cada invitado Al señor Hernán Tallano Sí señor Lo tenemos Otra vez Sí señores Otra vez Hernán Tallano Con nosotros El día nos hizo jugar un montón Así que hoy también Calculo que Vamos a ver La idea es Poder avanzar un poquito En este tema De la recreación Empezamos En la columna pasada Hablando del Para qué Hacíamos La recreación Por qué Nos movía Esto Y Hoy quería avanzar Un poquito más Y hablar acerca de La elección de los juegos No es lo mismo Hacer cualquier cosa Para cualquier grupo En cualquier momento En cualquier lugar Por eso Creo que Un buen consejo Es tomarnos un tiempo Para pensar Para seleccionar Las mejores actividades Y dentro de esto Creo que podemos ver Tres parámetros Que son importantes Hay un montón Pero Hay tres que yo creo Que son fundamentales El primero Es Cuál es el objetivo De la recreación Hablamos el otro día De que no hacemos Recreación Por hacerla Porque somos Los locos De la recreación Sino que Creemos Que tiene un objetivo Y A eso apuntamos Por eso Yo se los voy a graficar Si Nosotros tenemos Un grupo Que no se conoce Gente nueva Vamos a buscar Juegos que tengan que ver Con la integración Con romper el hielo Si tenemos un grupo Que se conoce Hace tiempo Ya son amigos Tenemos que buscarse A juegos más De competencia Y no es lo mismo Entonces Cualquier grupo Se los Se los ejemplifico Con el antiejemplo Si por ejemplo Tenemos que integrar Dos grupos Que no se conocen Y decimos Que bueno Vamos a hacer Un partidito De fútbol Bueno Los que hemos participado De estas cosas Sabemos que Es un fracaso absoluto Aunque los mezclemos Jueguen juntos Va a terminar mal Entonces Tengamos en cuenta En primer lugar A quien está apuntado Y cual es el objetivo Pueden terminar Con la clavícula rota Bueno Si, si, si En realidad Le quiso dar un abrazo Un abrazo en el piso Y bueno Fue demasiado efusivo La otra cosa Con respecto al objetivo Es la diversión Yo creo que Más allá De lo que querramos enseñar Con el juego Siempre tiene que ser divertido Y en pro de eso Yo creo que está bueno Tener en cuenta Que los juegos Tienen que tratar De involucrar A toda la gente Si Tratemos de dejar Como excepción Aquellos que El que pierde Sale Y tiene que esperar Que los demás Sigan jugando Hasta que haya un ganador Yo siempre trato De pensar como niño Si Es bastante fácil Para mí Y me viene a la mente Juegos como El juego de la silla Juegos en los cuales Uno perdía Muchas veces injustamente Y quedabas afuera Y te quedabas así Como que Decaía la cosa Tratemos de buscar juegos En que la gente Esté involucrada De una u otra forma Todo el tiempo Y dejar Como excepción Como decía Los juegos que Bueno Sean por eliminación Y ese tipo Para que la fiesta Sea de todo Sea de todo Sí, sí, sí Porque Además de divertirse Uno siempre quiere ganar Entonces Si uno queda eliminado Es medio frustrante No importa si tenés Cuatro años O yo tengo un hijo De cuatro años Que cuando vamos En auto con otro Depende Si ganamos Ganamos la carrera Y si nos ganan Él aclara Que era un paseo No era una carrera Bueno Eso lo seguimos llevando Siempre Dentro de nuestro corazón Segunda cosa Tenemos que tener en cuenta La edad de los participantes El otro día Una persona Me invitó Un campamento De niños Y dice Yo le digo Mirá Pero tengo justo ahí Pegado un campamento De jóvenes Bueno Copy page Copy page Me decía No, no No puedo Lamentablemente Sería fantástico No podemos Dejar de lado La edad De los participantes Y los intereses Si por ejemplo Tenemos un grupo De adolescentes Preadolescentes No es lo mismo Que un grupo De jóvenes Los adolescentes Preadolescentes Seguramente Van a tener Mayor reparo En el que dirán Alguna vergüenza Pero por otro lado Están más acostumbrados A jugar A participar Con los jóvenes Nos pasa exactamente Lo contrario Quizás no les interese Tanto pasar Algún papelón O algo Pero cuesta Moverlo Vencer la inercia Del mate Y la torta frita Entonces Ahí tenemos Una lucha Y por eso Cuando tengamos Grupos de adolescentes Pensemos juegos Juegos mixtos Juegos de Con mayor intensidad Y cuando ya tenemos jóvenes Pensemos que Tenemos que Bueno Buscar juegos Ya más de pensar Más sentados No tanta actividad Por último Les quería hablar Acerca del lugar El lugar puede ser Un disparador O un límite Para lo que querramos hacer Por ejemplo Este estudio Es en cierta forma Un disparador Y es un límite Si hay muchas cosas Que no podemos hacer acá Por eso Les traje un video Si gentilmente La gente de La iglesia Wilde El grupo de jóvenes Fantásticos Han accedido a ser grabados Mientras jugaban Y les quiero mostrar Dos juegos Este es el primero De los juegos Que es La lluvia de globos Hoy estamos Enmarcados por el tema De los globos Y este es un juego Muy sencillo Dividimos el espacio En dos Y Ponemos igual cantidad De globos Y de gente de cada lado Y la consigna Básica es que Se deshagan de los globos Va a ganar el equipo Que cuando la música Se detiene Tiene menor cantidad De globos de su lado Es importante ver Que los globos No pasen por otro lado Que no sea por arriba Y Cuando la música Se detiene Vamos a pedirles Que ellos se retiren Voluntariamente Hacia atrás Vamos a contar Los globos Que quedan de cada lado Y Va a ser un punto Para el equipo Que tiene menos globos Compensamos globos Y seguimos jugando Es importante Tener en cuenta Que hay que penalizar A los que Explotan los globos A propósito A los que siguen pasando Los globos Después de que El tiempo Termino Es un juego muy fácil Y se los recomiendo Hacer este juego primero Si quieren hacer El segundo juego Que les voy a mostrar Así No revientan Los globos de entrada El segundo juego Que ahí estamos viendo En la pantalla Es el reventón Es un juego muy divertido Intenso Lindo para hacer Con los adolescentes Y consiste en Hacer cuatro equipos Ponerlos alrededor De un cuadrilátero Y le vamos a poner Una cinta de color Para identificarlos Si tenemos cuatro colores Cuatro equipos Numeramos a los participantes Igual cantidad De participantes En cada equipo Y cuando Damos la orden Van a tener que Entrar A jugar El número Que nosotros llamamos Por ejemplo Ahí entró el número 3 Entran Participan Juegan Y la consigna Es básica Reventar los globos Ajenos Y defender el globo Propio Si Si Por ejemplo Ahí tenemos Distintas variantes Que podemos hacer Podemos hacer Un globo por persona Podemos hacer varios globos Por persona Podemos llamar Varias personas Y poner un solo globo Por equipo Bueno Hay infinidad de variantes Y una variante Que es interesante Es que Podemos optar Por reventar el globo O sacarlo del cuadrilátero Equivale a lo mismo Sobre todo Al principio del juego Para no gastarnos Todos los globos De entrada Si Una vez que ya sabemos Que el juego viene bien Ahí si podemos hacer Que los que están afuera Sean una pared Que no dejen Pasar los globos Y ahí es A reventar Hasta el último Si Las manos atrás Siempre Para no No hacer trampa Y después Vamos a incorporar Variantes Que ahí por ejemplo Podemos ver Mucha gente Jugando con muchos globos Es un juego intenso Muy divertido Y después Les decía Las variantes son Por ejemplo Incorporar Globos de otros Ahí por ejemplo Tenemos el globo violeta Globos de otros colores Que dan Un puntaje especial Pero que tienen Instrucciones específicas Por ejemplo Ahí nosotros Incorporamos El violeta Del naranja El violeta Había que Reventarlo Eso daba 300 puntos Y el naranja Había que sacarlo Del cuadrilátero Y eso Generaba 300 puntos Para el equipo Por donde salía El globo Bueno Son dos ejemplos Sencillos Para jugar con globos Son ejemplos Son ejemplos Muy sencillos Muy divertidos Y ya que estamos Con globos Vamos a este lugar Limitado Pero podemos jugar También Así que vamos a descontrolar Lluvia de globos Aparecieron los globos Esta lluvia de globos Contratada Es Una cosa impresionante En Europa Están usando Este sistema Este sistema No sé los Estados Unidos Pero en Europa Es lo último Lo estamos estrenando ahora Los lanzadores de globos Son Tenemos unas máquinas Lanzaglobos Que se escuchan ¿Viste? No, no, no Es una cosa de locos Silencioso Yo tiran los globos Y quiero lanzarme Tengo una así Con un poquito Se paró Como un salto De seguida Bueno Yo voy a necesitar Jugadores Así que Hermano, Valeria No, hoy no Se tenía observadora Yo me quedo Me quedo mirando Está perfecto para vos Mi sueño era para Que vos terminás Así contra una cámara Pero bueno No te pedimos Tanto compromiso No hubiera terminado igual Si estoy entero Termino arriba De una cámara segura Pasen Vamos a necesitar Algún colaborador más Extra Caru Caru, por favor Y tenemos ahí Señor Hermoso Oficial del programa Venga, venga, venga Sí, mírenlo Está aquí Volvió Vio globos Y entró Vení, vení ¿Cómo está usted? Estoy tranquilo Estoy desubicado Hola, hola, Valeria De fútbol no hablamos, ¿no? Vamos a dudar a usted De fútbol Algún comentario futbolístico No, no No, a Ramón Le vamos a dar su merecido Bueno Bueno Esto es así Muy sencillo ¿Cómo es? Yo le voy a dar La consigna es así Este juego se llama Globos al aire Ustedes tienen que evitar Que los globos toquen el piso Pueden usar las manos Los pies Lo que quieran Y por supuesto Juegan en equipo Son todos un mismo equipo El objetivo principal Es que ustedes logren Logren Dos globos por persona ¿Sí? Yo voy sumando Y cuando lleguemos A dos globos por persona Voy a contar De 20 a 0 Si lo logran Son los ganadores ¿Listo? No, no, no Que no caiga Uno Dos Jueguen Sigue Encargaste de 0 Ok Cuatro Tocando No vale abrazar Cuatro Me crucé por la cámara Cinco Ok, yo ya tengo dos Tienen que llegar a ocho Siete Opa Siete Ocho Ahí va, vamos a contar Uno Cuidado Dos Tres Ahí se cayó uno No, 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 no Ya cayó uno Cayó uno Vámonos 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 Va, eh ¿Listos? Va, baja No, no, no ¿Perdimos? Sí, sí, casi ¿Pero qué contaste? ¿La cantidad de globos? No, no Cuando llegan al doble De número que son ustedes Tienen que evitar Dos cada uno Por 20 segundos Que no toque el piso Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Yo ya tengo dos Seis Siete Cero Bueno No, no vi nada ¿Viste algo digo? Sí, pero no La clavícula no me dejó mirar Ahí están los ocho Ahí va Uno Dos Atrás Tres Cuatro Cinco Seis Siete No vemos nada Acá Siete Loscura Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Ganaron Bueno A veces A veces Tomame ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy saliendo? Acá Acá A veces Como con los chicos Hay que engañarlos un poco Y pensar que ganaron ¿Eh? Bien Qué barbaridad Bueno Esto hay que hacerlo con más tiempo Y se puede ir haciendo gradualmente Bueno Les dejo estos consejos Con globos Recuerden Como digo siempre Dejen volar su imaginación Y me retiro Me voy a tomar el colectivo Sí, porque estoy Hoy vine a pata ¿Qué colectivo te voy a tomar? Una sube Una sube Sí, pero abajo Yo tengo una sube abajo A ver Espérame El 85 El 85 El 85 Mirá, mirá 10 cuadros Bueno Me voy Bueno Tuvió una parada acá ¿No escuchaste? Sí, increíble Viste La producción Todo lo consigue Bueno Nos vemos En la próxima columna De la próxima columna De la próxima columna De la próxima columna Algún día Algún día Gracias Chau Chau Pará Eh No, increíble Yo lo tomaba para ir a la escuela Yo no lo puedo creer Karu, vos tenías el 85 acá No No, no, no Tenías el 85 Pero acá, acá Acá Al ser piso Cambiaron las cosas Es la producción Es la producción La producción es increíble Sí, pero qué bien Los vi participar La verdad que Es un espectador de lujo Era justo un juego Para la clavícula Era justo Los miraba y sufría A ver si hay algún movimiento Bueno, vamos a ver ¿Es la huella o qué? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Ustedes vieron que recién jugó Una persona Que hace mucho que no venía? Sí, yo quiero ir a la tercera huella Por eso Me dijo ¿Me podés presentar así Como nos presentás a todos? No, no empecé No te puedo creer Sí, ahí quiere salir así como O sea, primer día Y ya quiere presentar Pero sí lo merece Hace mucho que no viene Hace mucho que no viene Y hay mucha gente Que lo estaba reclamando Antes Quiero decirle a Valeria Que me están preguntando Dónde comprar el libro Así que ¿Sabés? Sí Ahí está El libro es de Editorial Vida Así que cualquier librería cristiana Que la pidan Debería tenerla Bien, ahí está Contestado entonces En cualquier librería cristiana Bueno, vamos a presentarlo A él A nuestro mozo A nuestro Hildelfense Por favor Con un fuerte aplauso Le recibimos a él ¡Bravo! Sí, señores A todos mis seguidores A las dos personas Que yo conozco Les mando un saludo A mi zapatero ¿Sabe qué profesión tiene, Germancito? ¿Estás en zapatos? No, espero Ah, bueno ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien Estoy como bebé Estoy relajado Estoy muy... ¿Dónde estás relajado? No lo veo relajado He estado haciendo Una investigación Junto con la producción De la señora Valeria Lech ¡Oh! Tenga cuidado Por favor El defenso pregunta No sabe lo que contesta No sabe lo que responde Es una amiga de años Una amiga de años Yo no puedo correr No me puedo ir corriendo Es una amiga de años No me va a estropear La amistad en un día Pero otra cosa No me trajo palito ¿Qué palito? No, no Otra cosa que tengo Un saludo a Esteban Borghetti No use más sandalia Por favor Y no le hagas pasar Más vergüenza a tu madre Un mensaje Que es para él Hay un mensaje para él Este hamburghetti Y veis el programa siempre Sí, claro Siempre Bueno, háganlo tratar Porque... Escúcheme Valeria Lech ¿Cómo le va? Bien, bien Estuve viendo una foto También de su marido ¡Ah! De mi marido Pero arranquemos con esta Escúcheme Es cierto que La sección es cierto que Dice... Nueva sección Es cierto que Un día tuviste que festejarle El cumpleaños A tu hija Vestida en pijama Sí, es verdad No son cosas privadas Son cosas privadas No, no, pero no era privado Era una fiesta Ella quiso hacer una fiesta loca Y entonces me vestí con pijama Dije bueno Al menos cómodo ¿Y era en tu casa? Era mi casa Pero había gente y todo Pero estaba en pijama Era decente el pijama Era decente Era decente Era un pijama Decoroso Bueno, escúcheme Muy bien Es cierto Es cierto, Valeria Es cierto Me parece Belleza interior Bueno, escúcheme A ver Lo puso en la sección ahí Dice Es cierto que fuiste Panadera internacional Panadera internacional Panadería Panadería internacional Dije Sí, es verdad Seis meses trabajé en una panadería ¿En dónde? ¿En dónde? En Estados Unidos Hacía masa, todo Se llamaba Buenos Aires Bakery Qué bien Iba a tomar mi cafecito Y me dijeron Las chicas ¿Por qué no venís a trabajar con nosotros? Bueno Y después ¿Y trabajaste ahí seis meses? Seis meses Después quedé embarazada y me fui ¿Y salían bien las cosas? Bueno, yo no las asocié Ah Sí, sí Panadería internacional Hasta ahora Y pasamos el chivo de la panadería ¿Dónde queda? ¿Dirección? En Miami En Miami Mucha gente está viajando a Miami Para ir a esa panadería A ver, a ver Dos dedos Hasta ahora no me pueden decir que no ¿Qué capacidad de investigación? Es cierto que vale Es cierto que Que sos muy buena ¿Haciendo torta? No ¿Cómo que no? Fuiste panadera y no sabés hacer torta Es como una contradicción fuerte Que estamos teniendo No, hice un par de tortas Pero no, no No sos buena No, no Mi hija las asocié Ni la de polvito esas No, ni la de polvito Ni la de polvito Hacen pfff Aluciendo a su A su Como es Sin sericidio Es un problema personal Con la reposería No se levanta No se eleva Nada No se se eleva Pero Llega al punto Ya está cocina La saco Y ya se Bueno Están tirando por El whatsapp Con consejos Para que hagas torta Escuché Acá el contacto dice No le sale del bien Ni un bizcocholo de caja El contacto Ni un Ni hecho Tenés que tener cuidado A quien le das información Porque parece ser Que la hacen trascender Dice En una clase de contabilidad Escuchen Para los líderes En una clase Media aburrida Usted se escapó Del curso Y se escondió En el laboratorio Ahora ya sé Quien es la persona Que te pasó Es verdad O no es verdad Es verdad Es verdad Pero no estaba sola Esa persona Que te diga Que estaba conmigo Acá es La que dio la información De que Ahora que memoria Me acuerdo que me escapé Pero no me acuerdo Que era contabilidad Y menos en el laboratorio Bueno No había nadie En el laboratorio Laboratorio es así Como un lugar Así Pero es siniestro Es siniestro Es siniestro Metido en alcohol Así que Y ahora Tengo una sección Ahí está La cámara Qué bien que estoy Últimamente El moño está medio torcido Escúcheme Vale El moño está muy bien Hay una foto Que Mire ¿Quién es? Ah Ahí está ¿Cuál es toda? Para Muy rápido Con tranquilidad Mire Ahí está Ahí Ese es Ese es mi Lucas B.J. McKay Ahí es cuando nos mudamos De Miami a Dallas Y ahí está mi perro Bartolo Ah Bartolo el perro Bartolo Qué hermoso nombre Sí Ahí ¿Quién está? Ahí La de arriba la conozco Daniela Esa Marcela Que me imagino Que es la que te pasó chivo Esta Patricia Mariló Denisse Que está en Granada Otra en España Esa foto es mortal Parece que estoy en la escuela ¿En la escuela? No me faltan No sé Dos colitas Es el preceptor Y la alumna Esa es la escuela Esa es la foto Del directorio De la iglesia En Carimbón Nosotros estuvimos Terrible A ver ahí Ah Bueno En ese cumpleaños Hice la torta ¿Ves? Y ahí En ese la hice Ese es el cumpleaños De Max ¿Y Zapó? Estuvo muy buena Eso es ¿Máximo Paz? Eso es Máximo Paz En un campamento Me parece de líderes De los líderes De los que trabajábamos La mitad ¿Cuánto tiempo? Ayer fue eso La mitad de esas mujeres Están en la galería de la fama Ya te digo Mirá Máximo Paz No cambia Máximo Paz Ahí tenés un equipazo Mirá Un equipazo Terrible Esa foto es Icónica Esa es la gram Jugando nuestras guerras de agua Oh ¿Y eso? Esa es la playa También El campamento de la gram De 18 Para arriba Para arriba Y ese Ese es Lucas La mía Ahí todavía no lo conocía Está igual Ese es el antes y el después Yo le digo Dejate la barba Porque si no parecés más joven que yo Así Ese fue el día del casamiento ¿En serio? Me parece que sé ¿Qué están haciendo atrás? Yo te digo No Ahí como Estaba más pelado Estaba rapado El casamiento tenía el pelo corto Eso sabés que debe ser un festival del estudiante Totalmente Sí, es un festival del estudiante que hacíamos en Máximo Paz Estamos hablando Eso es el casamiento Ahí tiene el pelo corto ¿Qué año te casaste? 98 Ahí cogeme 98 ¿Eh? Mirá Dios mío Hoy se juntaron todos La pareja Fue el mismo año que te casaste vos, Ger El mismo año 98 Yo me casé en agosto Y ellos se casaron en diciembre Bueno Yo lo dejo Me encantaría quedarme todo el día Pero tengo cosas que hacer Hay un pedido Acá no me da A la vuelta Cortado acá a la vuelta Ojo con el colectivo Sí Porque lo está pasando por acá cerca Ojo con la romada Bueno, gracias por ser bueno conmigo Muy bien Bueno Qué momento Qué momentazos Terrible, terrible Nos quedó Nos quedó una huella Pero la hacemos Esperá, esperá Vamos a ser la rápida Tenemos tres minutos Mirá que este programa Es el fuego volando Que te entreviste tanto el tiempo En tres minutos La última huella Un personaje Sí, elegí Moisés Primero porque estamos estudiando Con mis hijos El Antiguo Testamento Y me encontré con un montón de cosas Que ya había leído Pero no me acordaba Mirá Por ejemplo Moisés siempre lo tenemos Como el gran hombre De la historia Pero en realidad Tuvo un montón de miedos Metió un montón de patas Se tardó un montón de tiempo En obedecer a Dios Tanto que En un versículo Por ahí que no me acuerdo El capítulo Ni siquiera dice Que Dios pensó en matarlo O sea Pensó en deshacerse de Moisés De tan desobediente Hasta que él Por fin Obedeció Entonces me identifico Un montón Porque es Bueno señor Con él hiciste Estas cosas espectaculares De sacar al pueblo Y toda la cuestión Entonces conmigo Probablemente también Podés hacer algo así Aunque yo sea rebelde Y me cueste Pero si lo hizo antes Lo podés hacer ahora también Qué lindo personaje ¿Cuántos tendremos del otro lado De la cámara Que también está pensando Una de las cosas lindas De Moisés Es esto que dice Su humanidad Era humano el chabón Era bien Amás Te estoy mandando Y vos viste la cantidad Le falta decir No para qué No rompa Estoy tan bien acá Siempre le proveía una solución Y el chabón encontraba otra excusa más Pero no sé hablar Te pongo a tu hermana Te pongo a esto Tomá aquello Sí totalmente Tomá la vara Sí como que Dios muestra ahí Su verdadera paciencia y amor Y dice Mira lo voy a hacer Quieras o no Así que mejor Te voy a usar Sí Tal cual Muy interesante Tal cual Lindo pasar Tal cual Bueno Nos quedamos sin tiempo Que del otro lado Que del otro lado También haya todo un desafío A partir de este programa A justamente Generar Exactamente Y a salir de la zona de confort Y a ir a buscar A trabajar con los frutos del espíritu Tal cual Tal cual A crecer a la estatura de Cristo Gracias por haber venido Un placer Compartir Fácil de lo que imagina Gracias Pero si acá estamos entre amigos Vale No podía ser de otra manera Nos faltó un mate Pero nos faltó un mate Para charlar Te damos bien Yo diría que la macana Esta es la primera De las entrevistas Y seguramente No sé si habrá otra mejor Eso sí Bueno espero que sí Bueno gracias por haber venido Despídanos ustedes Sí Yo les digo chau Che Gracias por estar con nosotros Cada semana Cada martes Un placer Los extrañé mucho a todos A todo el equipo Gracias como siempre Un privilegio Haber compartido este ratito Con Vale Vayamos por aquellas cosas lindas Que Jesús tiene para nosotros Para embellecer nuestro interior Hay frutos del Espíritu Esperando florecer en nosotros Nos vemos la próxima semana Próximo martes Vamos por más Chau Nos vemos Nos vemos Que aunque termino Vuelvo a comenzar Vamos por más Que nunca toquemos fondo Vamos por más Que todo sale redondo Vamos por más Seguimos tirando fuerte Vamos por vos Que esta noche quiero verte Esa noche quiero verte Próximo martes Próximo martes Próximo martes Próximo martes